Ve a un chico jugando a cantar Toca discos para tararear Inocencia de infancia en su piel Baña lunas, reino del revés Y soy yo que me asomaba La aventura de mi Sin apuro, con voz de papel Musiquita para tomar el té En su mundo, tiempo de jardín En tortuga, se marcha a París Luz de universo de canciones Un carrusel en Winkofo Caleidoscopio de palabras Que gira y gira Soltando mágicas luces Garas Soltando mágicas luces Soltando mágicas luces Pude encontrar María Elena A un loco juglar He guardado Mi manubra azul Para viejo atesoro su luz Así entré Al paraíso De la imaginación Soltando mágicas luces 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 Soltando mágicas luces